¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva el teniente coronel Tejero! ¡Viva! Y viva la Guardia Civil. Y viva la Guardia Civil. Yo, tres palabras nada más, que en el momento en que estamos, francamente, la preocupación que es grande, la que tenemos todos los españoles, que nos sentimos españoles. No es porque yo crea que se va a producir la exisión de la patria, creo que ni hablar del Perquín, porque ahí está Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, y la verdad es que no se puede permitir. No, eso no me cabe ninguna duda. Pero lo que sí es verdad es que se ha producido una enemistad entre españoles y españoles, y ya tuvimos una enemistad que fue un desastre, y no quisiera que se volviera a retener. No, porque lo único que quiero yo es decir que España está muy bien guardada por sus fuerzas armadas, eso es indudable que lo está, y lo va a estar, porque dar su sangre es poco lo que van a dar estas fuerzas armadas si hubiera el menor problema de que España se iba a romper. Y no solamente la fuerza armada. Yo creo que hasta los veteranos iríamos a morder el pescuezo a quien quiera hacer eso. Ahora, lo que es verdad es que estoy preocupado de esta división que hay ahora mismo. En lo demás, la verdad es que os doy muchísimas gracias por haberme admitido a vuestra amistad, que es algo que...